Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Te esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar El cariño es como una flor Eh, yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Desde la tarde en que aspiré Tu perfume, embriagas mi corazón Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar Que el cariño es como una flor Y por un roce de tu mano Ay, por un roce de tu piel Yo pensé que está prohibido Dese a la mujer A que la mamita ¿Qué le voy a hacer? Dame de tu cariño Yo tu cariño Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar El cariño es como una flor Y todas las mañanas En las tardes En las noches Voy a salir con mis regaderas A mojarte, Moby A mojarte De agua Y de la pura Te esperas en tu porta Impaciente por entrar Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Yo te daría Ternura, cariño Locura, ricura Mil besos Eso y mucho más Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Ah, rico aroma Tan virginal Como quisiera De ti mi huella dejar Dame de tu cariño Escucha, Moby Escucha Quiero esa bella flor Y como lata mi corazón De aquí pa' allá De allá pa' acá Rucutucu Bla, 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 bla Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Dame de tu cariño Quiero esa bella flor No me lo digues ahí, no No me lo digues ahí, no Ay, no seas mala corazón Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Es que mucho te pienso Mucho te celo Y creo que por eso Se me está cayendo el pelo Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Ay, bella flor De un jardín de ensueño Dile a tu dueño Que yo te voy a adaptar Dame de tu cariño Quiero esa bella flor Eh Ya sabes, Moby Dile que te cuides Y no Dile que te cuides Dile que te cuides Dile que te cuides Gracias por ver el video.